Más oyentes en línea a esta hora, Freddy, buenos días. Sí, buenos días. Adelante, Freddy, el abogado te escucha. Gracias. Sí, abogado, tengo pocos días de llegar a este país. Siempre con el objetivo de estar legal, estoy buscando cuál sería el mejor camino, el mejor perfil para poder conjuntamente con mi familia, mi esposa y mi hija, lograr un estatus en este país. Investigué y creo que puedo aplicar a ese perfil que es como certificación laboral. Trabajo para una compañía que tiene fe aquí en Estados Unidos de más de 30 años. Solamente quería preguntar cuáles son los requisitos para poder decirle a esa compañía cuáles son los requisitos que ellos deben, digamos, presentar ante migración o, bueno, ante el ente para poder perfilarme para aplicar. Muy buena la pregunta. Hay varios detalles que sí tuviéramos que elaborar sobre lo que es la petición laboral, la certificación laboral, pero para ir al grano en cuanto a la pregunta de qué requisitos debe cumplir la compañía, la compañía debe demostrar que puede ofrecer un puesto de trabajo que tienen la capacidad financiera para ofrecer el puesto de trabajo que ellos están ofreciendo, que eventualmente es el puesto de trabajo que le pueden ofrecer. Supongamos ellos, la compañía abre una posición de técnico especializado. Entonces, lo que va a querer saber el departamento de labores si esa compañía cumple con los suficientes requisitos financieros como para pagar el salario de un técnico especializado basado en lo que ellos, lo que el gobierno piensa, debe de proveer o pagar esa compañía. Entonces, tiene que estar solvente financieramente. Ya después viniera una segunda parte que si la compañía es certificada por el departamento de labores, entonces tenemos que justificar por qué usted y no otros residentes o ciudadanos americanos se le debe dar esa posición. Entonces, ya ahí es cuando tenemos que ver sus credenciales, digamos, su experiencia para poder hacer el match, ligar la oferta de la compañía con la experiencia que usted tenga. Pero, de nuevo, son muchos detalles para esto de la certificación. Sí les recomiendo que venga, nos visite y podemos hablar un poquito más sobre ese asunto. Y se puede hacer y eso es muy factible. Así que son buenas noticias, yo creo, para nuestro oyente. 888-644-3683. Ahí puede agendar una cita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!